El 9 de julio vamos a festejar los 25 años del taller, que en realidad ya fue, pero bueno, por una cuestión de que no conseguíamos lugar, decidimos hacerlo el 9 de julio. Y aparte la municipalidad nos propuso hacer como culminación de los actos del Bicentenario, declarar nuestro festival. El festival tiene dos, digamos, dos motivos. Bueno, uno es festejar los 25 años y a su vez agradecer a la gente de Salto que siempre está con los chicos, que siempre los ayuda y que siempre me los cuida, digamos. Y otra de las ideas era que yo les decía, a los chicos les contaba, que les pedía ayuda a ellos, es juntar fondos para comprar una maquina selladora de bolsita, porque la nuestra tiene 20 años, imagínense que me la regaló Chiche Dualde cuando Dualde era gobernador. Así que la otra tiene más años y las dos no hacemos una. O sea, las fuimos intercambiando piezas, pero bueno, hay una ya... Bueno, ya está. Ya cumplió su ciclo. Y la idea, bueno, es juntar los fondos ya con las chicas que anduvimos haciendo una rifa, pero bueno, los costos son altos. Y fenejar la jubilación de la máquina de hacer bolsita. Ya, ya pasó. Está bueno. Sí, hola, madre. Sí. La primera máquina de hacer bolsita. La trajeamos los piñones, para que las ponga. Así que bueno, la idea es esa, juntar los fondos. Y bueno, le pedí ayuda a Juan Pablo, a los chicos de... Pobre de ellos. Pobre de vosotros. Pobre de vos también. Por los hinchétanos. Pobre Ángel, los chicos los hinchétanos. Bueno, y también viene... ¿Cómo es? El negro que Irón nos consiguió. A Gustavo Rashi. Y bueno, hay algo que a lo mejor no combina con el folclore. pero yo les voy a contar algo nosotros acá empezamos más o menos la tarea del trabajo ocho y media y se van a las cuatro y desde que empezamos hasta que terminamos la tarea tenemos boquita de almendra o sea que tenemos al lechón los chicos son fanáticos los chicos y la gente entonces le regalaron un CD el lechón a Potota entonces yo adoro el lechón pero tres días se rompió pero los chicos están continuamente escuchando entonces el lechón se ofreció también a colaborar en esta cruzada y bueno, también va a estar el lechón para bailar para divertirse y en cuanto al espectáculo van a contar ellos más, pues yo digamos yo soy como siempre gordita en la cantina y ellos van a contar el espectáculo porque yo de eso la super cantina que siempre entiendo esa la mídame la comida yo de espectáculo no sé nada y no entiendo nada bueno y entonces ahí ¿quién va a empezar? y bueno hay varios como decíamos con Andrea que vamos a tener que arrancar tempranito porque se fueron sumando y son muchísimos los números que hay y todo bueno para que la gente no se pierda ni uno porque está espectacular el show que va a haber y bueno vienen amigos del patio del Cungy que se acercan de distintos lados de Buenos Aires vienen de de Varadero y otros chicos de Carmen de Areco ¡Suscríbete al canal!